Si pudiera yo detener febrero y que el día 14 sea el mes entero Trataría de envolver esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo Quiero hacer por ti lo que nadie puede Y ser de tu mundo el superhéroe Si pudiera yo volar hasta amarte y regresar Todo yo lo haría si tú me quieres Cuando tú me besas no me hace falta nada Cuando estoy contigo yo estoy contento Si bailas conmigo aquí en la oscuridad De tu corazoncito yo soy el dueño De tu corazoncito yo soy el dueño Cuando estoy contigo yo estoy contento Si bailas conmigo aquí en la oscuridad En tu corazoncito yo soy el dueño Cuando tú me besas no me hace falta nada Cuando estoy contigo yo estoy contento Si bailas conmigo aquí en la oscuridad En tu corazoncito yo soy el dueño Si tú me quieres Si tú me quieres Todo se puede Si tú me quieres Si tú me quieres Soy indecisible y no me dueño Cuando estamos juntos todos se puede Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres